El Congreso Estatal de Turismo El Congreso Estatal de Turismo En donde tendremos personajes del turismo internacional muy importantes Y por supuesto del turismo estatal y del turismo nacional Así pues el evento se llevará a cabo el miércoles 4 y el jueves 5 de septiembre Aquí en el Salón Villa Cantera Estará un total de 11 conferencias y un panel Los conferencistas invitados, les comentaba algunos de ellos También está el señor embajador de Kuwait Samé Esa Joar Yaayat Que es también un aliado para nosotros Quien acaba de estar justamente en Michoacán Y que puede darnos una reseña, una semblanza De cómo en esas tierras y con estrategias muy importantes Han logrado generar también activación turística No solamente en Kuwait, sino que hay mucha gente de esa región que viaja Y que vemos como un hecho de oportunidad para captarlo Justamente en nuestro país y en nuestro estado Y una conferencia final de protocolo de crisis de percepción de seguridad turística Estudio casos de aplicación a Michoacán Con el doctor Joan Basolas Farrarón Justamente secretario de la Asociación Mundial para la Formación Profesional Turística Y vicepresidente de la Organización Mundial de Turismo Básicamente esa es la intención de estos días de congreso En donde lo que se pretende es que el sector turístico en el estado Pueda dar seguimiento al anterior congreso Dar seguimiento al acuerdo que se tiene El acuerdo de la agenda conjunta por el turismo Y también participar en la conformación de lo que es el acuerdo por Michoacán Que varias instancias públicas y privadas y políticas Están llevando a cabo en sus manos para nuestro estado